David, partido parejo, una llegada de ellos y lastimosamente el gol, pero creo que está parejo el partido, está yendo bien. Tenemos que de vuelta resultar ahora los últimos 10 minutos. Bueno, ¿con quién viniste a la cancha hoy? Sí, con amigos, con mis hijos, a empujar a Candel, a apoyar. Bueno, impresionante la cantidad de gente, ¿no? Sí, gracias a Dios, está acompañando otra vez nuevamente, ¿no es cierto? Creo que le hace bien al pueblo esto, al equipo, y bueno, queremos que siga así, que consigamos un buen resultado hoy con el equipo. Bueno, otra vez, Candelaria, con esta oportunidad de una final, ¿no? Sí, Marcelo, gracias a Dios, creo que se está dando, ¿no es cierto? No se pudo en el provincial, se perdió en instancia después de la clasificación, y bueno, hoy está peleando la final de la Liga Pasadeña, y ojalá que se dé el resultado. Estamos acá con la familia, nos venimos en familia a acompañar al club atlético Candelaria en este momento tan especial. Especial por doble motivo, porque acompañando a las chicas también que salieron campeonas del club atlético, y ahora esperando y alentando a nuestro equipo masculino, haciendo fuerza para que se dé vuelta el resultado, y podamos ganar en este momento y podamos llegar a la Copa también. Bueno, qué importante, ¿no? Lo que mencionaste, lo de las chicas campeonas, le ganaron a Guacurari, levantaron la Copa de Plátano. Exactamente, luchando, esforzándose, chicas que vienen desde su infancia jugando al fútbol, nosotros como madres, familia, alentando siempre este hermoso deporte, así que yo a mi hija la vengo acompañando desde que era chiquita, que la venían a buscar para jugar en la cancha al barrio. Y bueno, hoy por hoy está... ¿El nombre de tu hija, por las dudas que no es aquella que no la conoce? Paola Mesa, la Pao, como todos le conocen, la polaca, que desde que tiene conciencia juega al fútbol, y hoy está como ayudante de campo en el grupo femenino. Así que, con todas las pilas, alentando a este hermoso club, que pido a toda la comunidad que empiece a alentar, así como hoy está llena la cancha, que siempre esté llena. Que podamos resurgir este club y hagamos de este club algo maravilloso. Bueno, Claudia, ¿cómo ves al equipo, los chicos masculinos también peleando en la final? ¿Otra vez, no? Otra vez, otra final, así que deseándole y dándole toda la luz y la fuerza para que ellos puedan llegar a levantar la copa también. Bueno, estamos 1-0 abajo en el entretiempo. ¿Qué va a pasar en el segundo tiempo? Vamos a ponerle toda la energía para que se dé vuelta el resultado y terminemos un 2-1, un 1-1 como mínimo, pero 2-1 le ponemos la picha. Y la verdad que es un partido bastante lindo. El acompañamiento de la gente de Candelaria muy bueno para todo, para el pueblo, para el club. Y bueno, faltan todavía 45 minutos. Fue un descuido de Candelaria porque empezó bien Candelaria. Y bueno, contraataques, bueno, a la suerte tuvimos, pero yo creo que ahora el segundo tiempo va a cambiar el partido. Bueno, ¿en qué debería mejorar Candelaria en su juego? No, yo creo que tienen que estar un poco más tranquilos los jugadores. Creo que estamos muy apurados. Ellos creo que están más tranquilos con la pelota. Y bueno, tendríamos que llegar un poco más por afuera, tirar centro y que lleguemos bien, ¿no? Bueno, impresiona la cantidad de gente, ¿no? Es impresionante, impresionante. Había empezado el partido y había gente todavía haciendo cola. Y bueno, eso es muy bueno para el club que la verdad que el año pasado y ahora este año llegando a la final de vuelta es todo por algo. Y el acompañamiento de la gente es importante para los chicos, para todos, Candelaria. Bueno, vos vestiste y vestís la camiseta de Candelaria, ¿no? Vos sos de Candelaria. Bueno, otra final más en dos años, el año pasado y ahora, otra final de la liga, Candel presente. Sí, la verdad que sí. Ojalá que esta final se nos dé y bueno, que podemos, por lo menos, llevar un resultado a Posada, a este tipo de Posada. Para estar más tranquilo, porque lo importante es ganar acá en casa, que eso suma como para llegar allá bien y bueno, tratar de llegar, traer el campeonato de la liga Posada. Que ya hace dos años venimos peleando la final y la verdad que necesitamos. Bueno, ¿con quién viniste a ver el partido? Veo todo un grupo acá. Toda la familia acá. Y bueno, todo futbolero, veo.